Con acento cubano Un espacio para no olvidar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar El 17 de enero de 1902 Santiago de Cuba vio nacer A quien ha sido sin lugar a dudas Uno de los más prolíferos compositores cubanos Benito Antonio Fernández Ortiz Conocido en el mundo musical cubano Como Ñico Saquito Creador de más de 500 composiciones Donde destacan sus guarachas llenas de picaresca Con Paigallo y María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ahí que vamos para la playa Allá voy Coge la maleta Y la cojo Súbete en la loma Y me subo Baja de la loma Y me bajo Ahí súbete en el puente Y me subo Ahí quítate la roja Y me la quito Mírate en el mar En el mar En el mar No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Anda Ay, me quiere gobernar Mira Ay, me quiere gobernar Oye Ay, me quiere gobernar María Cristina Ay, me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Ñico Saquito recobra toda la vitalidad de su leyenda Cada vez que asoma el tema del talento musical cubano Y sobre todo, la cualidad de ser un simpático y profundo cronista de su país Siendo sus creaciones el reflejo con gran sentido crítico De la realidad que le tocó vivir Ñico Saquito fue uno de esos seres que nunca se desvían de lo que parece el destino Gracias a un talento que se impone ante los obstáculos A los 12 años tuvo que convertirse en soldador metalúrgico Debido a la humildad de su familia Así fue como participó en algunas zafras azucareras antes de 1959 Pero cuando aparecía el temido tiempo muerto Periodo en que cesaba la molida Ñico Saquito vendía lo mismo sortijas Foforeras, fogones de cocina Coladores de café Y todo esto para poder subsistir y ayudar a su familia La música comenzó a invadir el espacio de Ñico Cuando su mamá y su tía juntaban voces en el barrio del Tíbole Donde nació, además de la influencia de la tradición folclórica y musical de Santiago de Cuba A los 15 años acarició por primera vez una guitarra Ayudado por el maestro Félix Premión Después de varios años de probar fortuna en el arte Integró el cuarteto de Manolo Castillo Donde tocaba la guitarra y cantaba En 1934 Integró el grupo típico oriental Dirigido por el brillante tercero Guillermo Mosso Estimulado por sus progresos en la música Fundó en 1937 El trío Compay Gallo Con el que grabó otra de sus populares y contagiosas piezas El son Un domingo en el batey Tema escogido por el maestro Gonzalo Roy Para ser interpretado en el filme Romance del Palmar En 1948 Funda Los Guaracheros de Oriente Agrupación musical Con la que trabajó hasta 1960 Año en que regresó a Cuba Y desde entonces Trabajó en la mundialmente conocida Bodeguita del Medio No sé Mi cintura La que alborota mi cuerpo O mi cuerpo El que alborota mi cintura O si son Esos tambores Que resuenan con la tumba O si son esos encerros Que yo siento resonar Y si no Son los tambores Los encerros Y la tumba Que diablo es lo que me pasa Y hasta me quieren tumbar Mi cintura Con su brinco Y mi cuerpo Con su salto Que no me dejan descansar Anja Ya sé Ya sé Anja Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Repiquen ya los tambores Que ahora que voy a gozar Nene Anja Ya sé Anja Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Resuenen bien los tambores Que ahora es cuando voy a rumbear con Dios Anja Ya sé Anja Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Repiquen ya los tambores Que Castillo va a bailar con vos Anja Ya sé Anja Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Tumba Para gozar Tumba Para rumbear Tumba Suénala ya Tumba Mira, mira, cosa buena Tumba Mira para rumbear Tumba 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 Un espacio para no olvidar. Con acento cubano. Nico Saquito es el compositor de la gracia cubana, de una inspiración que se deja arrastrar por un humor burlón y chispeante que no se detiene ante las circunstancias más desfavorables. Bueno, gentiles amigos, esta huaracha lleva por título. ¿Qué le gusta? Maldita sea la perra, la perra del compaiparra, que por mandarlo a la porra, ayer me mordió su perra, y por molterme su perra, a la corte lo llevé, y qué lío con la perra, compa Raya el señor güey. Pero qué lío, pero qué lío, que lío, compa Yandré, pero qué lío, pero qué lío, con la perra del compaiparra, ayer me mordió su perra. Varios cantantes extranjeros se sintieron estimulados por el genio del cubano y le grabaron temas famosos de la época como Camina, como Chencha la Gambá, Mi Cinturita, Me Voy para la Luna, mientras el trío mexicano Los Panchos conquistó a miles de admiradores con el tema Silberio, Facundo y La Luna. Entre Silberio, Facundo, Carmelo, La Luna y la gente me tienen la negra, requete, chiflá, ya no cocinan, ni lavan, ni planchan, ni limpia la casa, ni atiende a los chicos, qué barbaridad. Qué ganas tengo que La Luna se case, Facundo, trabaje y a Carmelo le tape en el hoyo que tiene por donde mirar, porque Silberio, Facundo, Carmelo, La Luna y mi negra me van a matar. Y nena, que yo me voy a morir, Silberio, que no me deja vivir, Facundo, que no me deja vivir, La Luna, que no me deja vivir. Con los Guaracheros de Oriente, participó en 1951 en el filme cubano Rincón Criollo, junto a la vedette Blanquita Amaro, la cantante Celia Cruz y el dúo de Celina y Reutilio. Sus creaciones han permanecido a través de los tiempos en el repertorio invariable de grandes intérpretes como Benny Moret, Compay Segundo, el centeto Ignacio Piñeiro, Cheo Feliciano, Oscar de León, por solo citar algunos de ellos. Numerosas películas del cine latinoamericano cuentan con sus obras en sus bandas sonoras. El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso, el queso lo da la leche, la leche la da la vaca, la vaca tiene los tarros. ¡Ven! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La producción musical de Ñico Saquito, más de 500 composiciones, abarcó toda la gama de la música popular cubana. Incluyendo la campesina y sus composiciones, han integrado el repertorio de los más destacados artistas y agrupaciones de Cuba, siendo además interpretado por importantes voces en el extranjero. Bueno, gentiles amigos, con el dúo cubano voy a cantar y ellos van a cantar El Adiós con Pai Gato. Este número lo hice en el año 40 y entonces en España este muchacho español, pero lo grabó, ganó premio y está muy popular en España. Porque trabajando en la bodeguita del medio vienen la gente de España y me piden este número con un gran interés porque está muy popular en España. Ahora, como los muchachos cubanos van a oír el Adiós con Pai Gato, te lo hice en el año 40. A ver, muchachos. Adiós con Pai Gato, como tres veces me ha dicho el muy sinvergüenza de mi compa y lo voy a matar porque por decirme gato y aquel gato encerrado y ahora mismo en el alto se lo voy a decir. El ratón se come el queso que solo da la leche la leche la da la vaca la vaca tiene dos cuernos ¡Ay, ay! Lo mato ¡Ay, ay! Lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por decirme que? ¿Qué, qué? ¿Que yo lo digo? ¿Por decirme que? ¿Qué, qué? ¿Por qué? ¿Por decirme que? ¿Qué? ¿Ay, lo digo? Sí, sí ¿Por decirme que? ¿Qué? ¿Ay, lo digo? Sí, sí ¿Por decirme gato? ¡Ay, lo voy a matar! ¡Ay, ese canalla! ¡Ay, lo voy a matar! Ese sinvergüenza ¡Ay, lo voy a matar! Ese atrevido ¡Ay, lo voy a matar! Ese ven, ven, trapo ¡Ay, lo voy a matar! 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 Otras piezas famosas de su autoría son la canción de protesta al vaivén de mi carreta, así como No dejes camino por vereda, incluidas en el repertorio interpretado en el disco Buenavista Social Club, o sus guarachas La Negra Leonor, Qué te parece mi compay, Choncholí se va pa'l monte y Yo no me escondo a mi abuelita, entre otras. Esta lamentación del vaivén de mi carreta, nació esta lamentación, compadre oiga mi cuarteta, no tenemos protección tuve, dime. ¿Cuándo llegaré? 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 En 1979, Ya Enfermo grabó junto a Eliades Ochoa y el Cuarteto Patria uno de sus discos más antológicos, que aún hoy tienen vigencia musical. Bueno, gentiles amigos, este aguarache que van a escuchar, la confundí hace mucho tiempo, y le puse por título, me tenían amarrado con fe, oiganla. Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene con fe, que ha trabajado con todos muertos, para ponerme el mundo en rebelde. No hay un santo ni un cabildo, y nunca falta ningún bembe, porque ella vive siempre pensando, que mi cabeza baje a los pies. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté, me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café, y me lo daba la muy maldita, para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo, porque con eso me hinché a los pies, y todo eso para amarrarme, y con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Porque jugaba la pelota, y era muy buen film, y jugaba muy bien contra todas las novenas que nos mandaban de aquí de La Habana para allá, para los ingenios. Iba Alejandro Ong, iba Díguo, iba este y del otro. Ah, porque todo lo que bateaba por mi territorio, el público decía, ahí está el saco. Y era un saco cogiendo pelota. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Esa Jacoba y su brujería, esa vieja que mala es. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me santificaba con arkadaşlar, me hagan el flor de café. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Que sea discónico, si es un bravo, que sea viejo, tiene su H Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Me tenían amarrado con fe, me tenían pero me solté Benito Antonio Pérez Fernández Ortiz Ñico Saquito falleció el 4 de agosto de 1982 Pero la significación de su vida y su obra siguen estando presentes en la historia musical cubana para no olvidar Y cuando en mi tumba se acuerden de mí No quiero que lloren, ni quiero tristeza, más bien alegría llena de emoción Cánteme en mi tumba canciones cubanas Con sabor a caña, a tabaco y arroz De mi viejo Santiago con el corazón Ay que emoción si en mi tumba me cantan canciones Que sean cubanas Con sabor a caña A tabaco y arroz Un espacio para no olvidar Valga que hable que si no Valga que hable que si no Me coge el gallo Rufina Esto lo dijo el perico Porque un gallo equivocado Lo confundió con gallina Lo corrió por la guardarraya Y el periquito cansado En el suelo se tiró Ay Dios Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como un tiro El perico Como un tiro El perico Del suelo se levantó Y el gallo le dijo así Cuidadito compa gallo Cuidadito Cuidadito compa gallo Cuidadito Cuidadito compa gallo Cuidadito Cuidadito compa gallo Cuidadito Así como usted me ve Yo tengo mi periquita Así como usted me ve Yo tengo mi periquita Búsquese su gallinita, que estas sí son para usted Cuidadito compa gallo, cuidadito Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera Cuando el periquito vio que la cosa iba de vera Al gallo le dijo espera, gallo usted se equivocó Cuidadito compa gallo, cuidadito 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 Por mi gracia me compraron, yo vine de Portugal Por mi gracia me compraron, periquito real Dame la patita para Portugal, curruta, curruta, cada fuerte está Y estas gracias compa y gallo, no me acaban de gustar Con acento cubano